No se murió el amor Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia Globos de espuma Mitad es de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Y desfallecer No se murió el amor Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Mitades de un total Tal para tu hada No se murió el amor 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 Nada que dudar Aunque te digan Acabado No hagas caso Sigue adelante Nadie irá por ti Uno entre mil Yo ganaré Que cuesta arriba La partida Del juego de la vida El pasado no podrá Volver a volver a ser igual Volver a ser igual Y quizás así es mejor Yo no lo sé Si jamás creíste en mí Tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En la vida es como la marea En la vida es como la marea En la vida es como la marea Uno entre mil Uno entre mil Jamás por pedir ayuda Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Tienes que irá por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna 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 Hasta que suene Hasta que suene La vida es como la marea Y menos a ti que a ninguna Y menos a ti que a ninguna Y menos a ti que a ninguna Un fuerte mil No hace falta que me mires No hace falta que me mires No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario Es la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe No hace falta que te extrañe Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado No hace falta No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que te insista, no hace falta que te llore. Si nos vemos arriba, no hace falta decir que me quiero morir. A tu lado, te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!